¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenos días. Soy Antonio García. Gracias por darme la oportunidad de saludarles a través de estas redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X. Bienvenidos. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. En la información internacional le voy a platicar. La Organización Mundial de la Salud lanza un plan para detener, frenar el brote de M-Pox o viruela del mono. Lo más relevante esta mañana de martes en Noticia Nacional. Claudia Schimann ha nombrado a Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex. Estaría reemplazando a Octavio Romero. En temas importantes de esta mañana en información local, bueno pues una semana en la que inician cambios de administración municipal. Se dan estas mesas de transición tanto en la joya de la corona como en el poder ejecutivo. Y en lo más importante en la información meteorológica de esta mañana hay una nueva onda tropical que se sigue acercando a la península de Yucatán para prolongar los efectos de más lluvias y descargas eléctricas hasta el fin de esta semana. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarles esta mañana. Hoy el calendario marca que estamos a martes 27 de agosto. Estamos finalmente transitando en el día 240 y faltan 126 días para cerrar este año 2024. Así que hoy te deseo por supuesto un martes animado. Vamos de lleno a la información meteorológica de esta mañana. Damas y caballeros, estemos atentos al reporte meteorológico porque la información es relevante. Hay una nueva onda tropical que se está acercando a la península de Yucatán para prolongar estos efectos de más lluvias y sobre todo también más descargas eléctricas y esto estaría ocurriendo hasta el fin de semana. Por lo tanto, hoy martes tendremos los remanentes de lo que fue el paso de la onda tropical número 19. Ya se encuentra prácticamente de salida al occidente de la península. El pronóstico para este martes es de lluvias en todo el sureste mexicano, pero de forma aislada, es decir, no llueve parejo. Por otra parte, las autoridades estatales de protección civil han informado que se está intensificando la vigilancia, el monitoreo del océano atlántico, el mar Caribe y el Golfo de México, ya que estamos en vísperas de comenzar el periodo más importante, el de mayor actividad de formación de huracanes y con ello el riesgo. Recordemos septiembre, Isidoro, Gilberto, inicia la etapa más activa de formación de sistemas tropicales, la experiencia que se tiene de temporadas anteriores. Las autoridades estatales hoy están alertas, ya que se tiene prostitulado 18 potenciales ciclores que pueden formarse en lo que resta de esta temporada. Y septiembre, por supuesto, es de las más activas. Vámonos de lleno a la información más importante de esta mañana. Comenzamos con el terreno de la noticia nacional. Continúan estos debates en el próximo gabinete presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por supuesto, los nombramientos. Ahora surge Víctor Rodríguez Padilla, quien ha sido designado como el nuevo director de Petróleos Mexicanos, sustituye a Octavio Romero Oropesa. Durante una conferencia de prensa, la próxima mandataria de México dijo que Rodríguez Padilla fue asesor en el Senado y en la Cámara de Diputados y también fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, tiene una vasta experiencia en temas financieros. Durante los anuncios que ha dado finalmente la virtual presidenta de México sobre estos integrantes de su nuevo gabinete legal y ampliado en el tema, sobre todo, energético, recordemos que ha dado a conocer, por ejemplo, el nombre de Emilia Calleja, quien será la primera mujer en estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad. También surge el nombre de Luz Helena González, quien será la secretaria de Energía. Hasta este momento, Claudia Sheinbaum ha dado a conocer cerca de 29 funcionarios, nombramientos que se integran a este próximo gobierno que, como se sabe, comenzará el próximo 1 de octubre. Vamos ahora al territorio de la noticia internacional de hoy martes. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado el día de ayer un plan estratégico importante y es a nivel mundial de preparación y respuesta inmediata para poder frenar el tema del M-POX o la viruela del mono. Enfermedades finalmente esta que se conoce como la viruela del mono que poco a poco están de alguna forma ganando terreno a dos semanas de que se decretara una emergencia sanitaria internacional. Las iniciativas de vacunación se estarán centrando ahora en las personas con mayor riesgo. Por supuesto, esto incluye contactos cercanos de casos recientes y sobre todo los trabajadores del sector salud para poder cortar estas cadenas de transmisión de la viruela del mono. A nivel mundial se hace de hecho hincapié en el liderazgo estratégico, la orientación llamemos oportuna y todo esto basado en la evidencia y el acceso a las contramedidas médicas para estos grupos de mayor riesgo en todos los países que hoy están afectados. México, por supuesto, recordemos que en Quintana Roo y en Campeche ya hay casos confirmados. A través de las redes sociales, el director de la OMS anunció el lanzamiento de este plan y aseguró que el virus M-POX o viruela del mono es controlable con las acciones necesarias. En el terreno de la noticia local importante de hoy martes le puedo platicar que se está formalizando ya la instalación de la mesa de transición para el cambio de administración en Mérida, donde se prioriza y garantiza la continuidad de los servicios de la ciudad de Mérida. Es decir, el cambio de gobierno en el ayuntamiento de Mérida no debe de afectar el trabajo. El proceso de transición y el cambio de administración municipal, insisto, no deberá afectar la vida de las y los ciudadanos porque finalmente, asegura la próxima alcaldesa, están sumamente comprometidos con el trabajo que se debe realizar. Cecilia Patrona Viada, alcaldesa electa de media, enfatizó que finalmente habrán cambios sí importantes administrativos, pero esto busca eficientar el trabajo en el uso de recursos públicos y sobre todo el tema de las obras públicas. Dijo que el trabajo será de 24 horas los siete días de la semana porque el compromiso es con cada uno de los ciudadanos que viven en Mérida, capital yucateca. Por cierto, también platicarles que se instaló ayer la mesa de transición del gobierno del estado de Yucatán. El gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, ayer finalmente apareció por segunda vez públicamente en Palacio de Gobierno para poder llevar a cabo la instalación de esta mesa de transición del gobierno saliente y el entrante, proceso que arranca finalmente el día de ayer lunes. Durante una breve entrevista, antes de ingresar al recinto del Poder Ejecutivo, Joaquín Díaz Mena, guacho, señaló que se estará marcando la pauta para el nuevo plan de trabajo que el próximo lunes 2 de septiembre estaría arrancando en cada una de las dependencias pospuesto estatales y se le va a asignar una fecha para estos encuentros o reuniones con el equipo de transición. También se destaca en esta reunión que se informó que un ejercicio inédito es el que hoy se está viviendo en Palacio de Gobierno y se vive finalmente ya que se marca la nueva ley para regular los actos y procesos de entrega-recepción que finalmente hoy se están concretando entre el gobierno saliente y el gobierno... Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este martes le puedo platicar y por supuesto cerramos la jornada con el decreto del día de hoy. Solo puedes vencer al miedo aceptándolo y enfrentándolo. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Martes, ánimo, buenos días.